Se pone azul. Ahí está. Tal cual lo estás escuchando. Un taladro que se conecta por bluetooth a nuestro móvil. La detección de ángulos. Pesa, ¿eh? La opción de kickback. Madre mía, si lo veo se carga la mesa. Vamos a estarlo probando y vamos a ver qué tal está. Vamos al lío. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar haciendo el primer unboxing del canal. La verdad que estoy bastante emocionado porque Bosch Profesional, Bosch España, han tenido la cortesía de enviarme este paquete con nada más y nada menos que posiblemente el taladro más potente que exista ahora en el mercado que es SB18V150C. Posiblemente sea el taladro de mayor potencia que exista ahora en el mercado y con mayor tecnología. El taladro que incluso podemos hacer configuraciones, ajustes preestablecidos desde la aplicación en el móvil al taladro. Tal cual lo estás escuchando. Un taladro que se conecta por bluetooth a nuestro móvil y desde nuestro móvil podemos hacer configuraciones y ajustes preestablecidos. Según el trabajo que vayamos a hacer. Vamos a hacer el unboxing, vamos a hacer pequeñas pruebas y luego en otro momento estaré subiendo otros videos probando el taladro. Obviamente en montaje de cocina y montaje de muebles. Pero ahora tal cual me ha llegado el paquete. Lo he conservado hasta el momento. Han pasado unos días. He estado bastante ansioso y vamos a abrirlo. Vamos a ver. Madre mía. Vamos a ver que me han enviado. Por aquí vemos unas brocas. La caja, el box con el taladro, la batería, el cargador. ¿Esto qué será? Quizás información. Aquí tenemos el cargador. Información. La batería, 18 volt. Unas brocas. Y por último, el taladro GCB18V150C con su L-Box, su caja. Pesa un poco la verdad, pero está bien de peso. Vamos a ir abriendo todo lo que tenemos aquí. Brocas, multiconstrucción, cargador profesional, GAL1880CV, una batería ProCore, 18 volt, 5,5 amperios y es una batería de litio. Uff, pesa, ¿eh? Uff, mamá. Pensé que eran las instrucciones, pero no. Bosch ha enviado unos guantes, una mascarilla, unas gafas. Pues la verdad no sabía que venía esto dentro del paquete. Y unos tapones también para los oídos. Honestamente no sabía que esto venía dentro del paquete, así que muchísimas gracias una vez más. Vamos a dejarlo por aquí para cuando vayamos a hacer ahora la prueba. Aquí tenemos la caja. Me encanta que se pueda agarrar por aquí y que también se pueda agarrar de esta manera. Vamos a abrirla. Aquí tenemos el manual. Esta varilla que es para cuando estamos taladrando, obviamente, utilizar como referencia la profundidad. Esto es para engancharnos el taladro en el pantalón o en el cinturón de trabajo. Me parece que esto es para las puntas. Sí, esto es para las puntas que va aquí en el lateral del taladro. El agarre del que va en la parte de arriba del taladro. Y el taladro, finalmente. Uy, como pesa. Pesa, eh. Bosch Profesional SB18V150C Heavy Duty. Vamos a colocarle este soporte. Vale. Dos, tres y cuatro puntas. Vamos a colocarle la batería. Para quitarla es solo apretar aquí y tirar. Apretamos, tiramos y... Algo característico de este taladro de Bosch y que de hecho viene en esta etiqueta junto con el taladro, que es la detección de ángulos, es algo muy característico de este taladro. Ahora lo vamos a ver. Que detecta ángulos de 45, 60 y 90 grados. Y, por otro lado, la protección del kickback. Es cuando estamos taladrando y da el tirón. Así que lo primero que vamos a ver es la detección de ángulos. En esta parte de aquí, el taladro tiene un panel. Tiene 45, 60 y el símbolo aquí de ángulos. Por ejemplo, aquí activamos el ángulo. Volvemos a presionar y activamos, por ejemplo, ahí está parpadeando el ángulo en 45. Ángulo de 60 y luego ángulo a escoger en el móvil que se puede configurar desde la aplicación de Bosch. Ángulo de 45. 45, esperamos que se ponga en verde. Y una vez que está en verde, pues buscamos, pasamos a buscar, ahí está, el ángulo de 45. Vamos a pasar ahora ángulo de 60. Escogemos, esperemos que se ponga en verde para que él encuentre, obviamente, el ángulo de 90. Y buscamos el de 60 ahora. Parpadea amarillo. Y ahí está, el de 60. Vale, si se va de ángulo, pues te empieza a parpadear en amarillo. Vamos en verde. Ahí está. Y ya luego, si queremos algún ángulo específico, otro tipo de ángulo, pues ya sería ajustarlo desde la aplicación. Aquí tenemos la opción de Keep Back. Aquí está encendida. On, Off. Siempre es recomendable trabajar en On, bueno, en dependencia de lo que estemos haciendo, pero nos protege muchísimo de algún golpe de brusco. Vamos a ver cómo funciona el sistema Keep Back. Keep Back encendido en On y probamos. Ahí está. Se apaga, parpadea la luz, la linterna, y te da un parpadeo en rojo. La máquina se para automáticamente que detecta el Keep Back. Keep Back encendido. Ahí está. Parpadeo y luz roja. El dedo de encatillo ahí no deja que sigamos trabajando con la máquina. Y eso nos protege sobre todo para que no nos dañe la muñeca. Así que la verdad que esto es fenomenal que venga incluido en el taladro porque nos cuida muchísimo a la hora de trabajar. Por otro lado tenemos el mandril que es de metal, lo cual la verdad que a mí me encanta que sea de metal porque según con los taladros que he trabajado, prefiero los mandril de metal. Además tiene 25 de velocidad. Aquí tenemos también para cambiar la potencia a uno o dos. Está fenomenal que viene ya, o sea, viene siendo un taladro tres en uno que trae para atornillador, taladro percutor y para taladrar madera y metal. Por el otro lado tenemos el mango o brazo auxiliar. Vamos a abrirlo. Cerramos aquí. Cuando estamos taladrando, estamos trabajando una pared para taladrar. La verdad que ayuda muchísimo. De verdad que viene súper bien. Lo que vamos a hacer ahora es probar la conectividad del taladro al móvil. Abrimos aquí el seguro con una moneda. Quitamos esto. Un sello de protección. Y hacemos coincidir esta parte de aquí con esta de aquí. Ahí lo conectamos. Y luego conectamos la batería. Vale. En teoría ya tenemos conexión. Y nos descargamos la aplicación de Bosch Toolbox. Vamos aquí. My Tools. Permitir. Activamos el Bluetooth. Compruebe el alcance. Bluetooth. Adicionar. Activa la herramienta apretando un poco el gatillo. El interruptor encendido pulsando el botón de la interfaz de usuario. Aceptar. Y ahí lo ha detectado automáticamente. O sea que conectamos el Bluetooth. Nos va a pedir que activemos la herramienta solo apretando el gatillo. Y automáticamente lo reconoce. Lo agregamos. Le damos permitir sí. Y apretamos por ejemplo. Ah mira. Se pone azul. X bar. Por ejemplo. Ahí está. Vamos. Y ahí está vinculado. Por ejemplo. Detección de ángulo. Vamos a poner ángulo de aquí. 80. Ahí ya lo. Cuando te vea aquí el parpadeo es que ya lo coge. Vamos a probar el ángulo 80. A ver si es verdad. Ya agarró aquí el ángulo 90. Y vamos a buscar ahora el ángulo 80. Vamos a fijarnos aquí a ver qué pasa. Ahí está en verde. Ahí ya cogió el ángulo 80. Ahí cogió el ángulo 80 ya. Aquí podemos ajustar también la iluminación. El brillo del LED. La luz de trabajo. El ángulo personalizado. Ya te digo. Aquí podemos trabajar cualquier cantidad de ángulo. Y aquí nos está indicando el nivel de carga que tiene la batería. Y aquí pues lo podemos restablecer ajustes de fábrica. En caso de que a lo mejor tenga algún problema. Que tenga batería baja y tal. Pues aquí te va a saltar una alerta. En este caso todo está bien. Ahora lo que vamos a hacer es probar el taladro. No he cargado la batería. Voy a probarla tal cual vino. Que tiene solo una raya de carga. Así que voy a probarlo así mismo. A ver qué tal nos da rendimiento. Vamos a probar con esta broca de corona. Vamos a probarlo en taladro normal. De hecho cuando estoy apretando aquí tira súper, súper, súper fuerte. El kickback activado. Está en 25. Voy a probar con 10. A ver qué tal. Vamos a probar ahora en modo atornillador. Voy a dejarlo en velocidad 10. Y seguimos teniendo la misma carga. Incluso ya está parpadeando. O sea que pronto habrá que ponerlo a carga. Ahí está en 10. Vamos a probar a 25. A ver qué pasa. Joder. Madre mía. Lo siembra, eh. Lo siembra. Y eso que está casi sin batería. Vamos a probar este de 15. Está en 25 directamente. Como si nada. Ya llegó. Ya llegó abajo. Ya llegó abajo. Ahí está parpadeando. O sea que hay que ponerlo a cargar. Voy a probar ahora esta que es de multiconstrucción. Esta es de 12 milímetros. El mandril soporta hasta 13 milímetros. Ahí está en atornillador. Voy a ponerla en taladro normal. Aquí sería percusión para pared, tabique, ladrillo, etc. Madre mía. Si lo veo se carga la mesa. Normalmente cuando las baterías ya están en el mínimo y tienen este parpadeo. No tienen suficiente potencia. Y lo que tienden a hacer es que te hacen el kickback. Con este ni siquiera me ha dado el tirón. Que lo normal es que te dé el tirón y la broca se ataca. Vamos a probarlo ahora. Obviamente va a llegar hasta el tope de la broca de corona. Pero igual vamos a probar a ver qué pasa. Para madera y seguimos con la misma carga. Vamos a probar aquí a ver qué tal. Está en 25. Si es que va como si nada. Ya se lo comió. Si tuviera más espacio de broca yo creo que hubiese seguido. Pero se lo come como si nada. Bien, a modo de resumen hemos visto las características principales de este taladro. O sea, lo que lo diferencia con relación a otros taladros en el mercado. Yo por lo menos lo que más me llama la atención es la detección de ángulos. El sistema de protección de kickback. Obviamente que podamos conectarlo a nuestro móvil. Y desde ahí tener la opción de hacer configuraciones, ajustes. También la potencia que tiene. De verdad que es un dato importante a tener en cuenta a la hora de comprarlo. Como hemos visto anteriormente. La prueba que hemos hecho ha sido con la batería en el mínimo. Obviamente que también sea un taladro 3 en 1. O sea, que venga del taladro percutor. Taladro para metal y madera. Y la parte de atornillador. El mandril lo considero para mí entre las características importantes. Y entre las cosas a resaltar en el taladro. O sea, que el mandril sea de metal. La batería. Es la batería Procore. Una batería súper potente. Independientemente que las pruebas que he realizado son pruebas sencillas. Es el tipo de trabajo que hago normalmente. Igual quiero probarlo más adelante. Un poco más al extremo. Y estaré subiendo video también sobre esas pruebas un poco más potentes. O sea, que requiera de más potencia el taladro. Así que estoy satisfecho con las pruebas que he realizado. Me convence. Sencillamente teniendo en cuenta que las pruebas han sido con la batería en el mínimo. Y ha cumplido las expectativas. Ustedes han visto cómo ha sido el rendimiento. Hemos visto el unboxing. Hemos hecho las pruebas del taladro. Cómo funciona. Las características principales. Agradecerle a Bosch Profesional Bosch España. Por la cortesía de haberme enviado este taladro. Si tienen esta herramienta. O han comprado esta herramienta. Cómo ha sido su experiencia. Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete al canal. Estaré compartiendo cada semana un video nuevo. Espero que el video le haya sido útil. Como siempre les digo. Así que sin más. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.